Espero que Sally esté lista. Shampoo y acondicionador. ¡Lisa está aquí! ¡Apúrate más rápido, más rápido! ¡Lo sabía! ¡Tarde como siempre! ¡Lisa se va a poner furiosa! ¡Abre! ¡Tú, estúpida puerta! Arreglar mi cabello lleva mucho tiempo. Tiempos desesperados, medidas desesperadas. ¡Estoy lista! ¡Vaya, estás preciosa! ¡Gracias! ¡Oh, vaya! ¡Mira ese cabello! ¡Oye! ¿Podemos entrar? ¡Por supuesto! ¡Adelante! ¡Gracias, cariño! ¡Sally! ¡Sally! ¡Espérame! ¡Oh, has vuelto! ¡Puedo bailar contigo! ¡Oye, me das tu número! ¡Típico! ¡Lindo cabello! ¡Es hermoso! ¡Ey! ¡No, ya no! ¡Mira tu cabello! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Por favor, no llores! ¡Espera un segundo! ¡Tarán! ¡Te ayudaré! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y el toque final! ¡Me veo horrible, ¿no? ¡De ningún modo! ¡Oye! ¡Fíjate! ¡Eh! ¡Mis lentes! ¿Dónde están? ¡No puedo ver nada sin ellos! ¡Ay, no! ¿Por qué me dejaste? ¡La mejor noche de mi vida! ¡Qué hice mal! ¿Por qué tan sola, señorita? ¡Vete! ¡Hola, hermosa! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ah, está bien! ¿Cómo te llamas, linda? ¡Soy Sally! ¡La estoy pasando muy bien! ¡Ey! ¡Ese gato! Prueba esto y dime lo que piensas ¡Vaya! ¡Está delicioso! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Míranos! Estábamos en camino cuando otro auto nos salpicó con agua sucia ¡Oh! ¡Ambos estamos empapados! ¡No hay problema! ¡Vengan conmigo! Pueden usar esto y esto Aquí tienen una toalla y shampoo ¡No hay prisa! ¡Gracias! ¡La secadora de cabello está por allá! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Todo listo! ¡Luce delicioso! ¡Leguente! ¡Hay que esperar a los invitados! ¡Muero de hambre! ¡Probemos un poco! ¡No! 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 ¡Vamos a envejecer! ¡Antes de que vuelvan! ¡Estamos listos! ¡Wow! ¡Tu pelo es tan lindo! ¡Dame un segundo! ¡Finalmente! Iré a ver qué le pasa ¡Mira! ¡Todo eso! ¡Es un desastre! ¿Quién va a limpiar eso? ¿Y usaron todo mi shampoo? ¡Y eso fue lo último que dijo! ¡Chicos! ¡Tengo una idea! ¿Crees que sirva? ¡Míranos! ¡No es increíble! ¡Vaya genial! ¡Mira qué bonito es el cabello corto! Bueno, amo mi cabello largo Pues no tengo que peinarlo Lindo, ¿no? ¿Y ahora qué dices? ¡Ja, ja, ja! ¡Chocolate en tu cabello! ¿Una nueva tendencia? ¡Mmm! ¡Delicioso! Plan A falló ¡Hora del plan B! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Mi cabello está en la sopa! Oye, ¿te lavaste el cabello con la sopa? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso nunca sucede con el cabello corto! Plan C en acción Este también ¡Hola, Lisa! ¿Lista para estudiar? ¡Terminé! ¿Vamos por algo de comer? ¡Estoy hambrienta! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ah! ¡Silencio! ¡Cierra la boca! ¡Estúpido cabello! ¡Mi plan funciona! ¡Lisa! ¡Es hermosa! ¡Espera un segundo! ¿Dónde? No importa Tengo un plan ¡Veamos ahora tu cabello largo y liso! ¡Volvi! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Estoy tan llena de ideas! ¡Soy una genio! ¡Veamos qué harás ahora! ¡Es hora de una buena y larga ducha! ¡Ayúdame! ¿Todo por mi cabello? Solo córtalo y no más problemas Creo que tienes razón Me siento mucho mejor ahora El cabello corto te queda genial ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mi precioso! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Fue eso! ¡Finalmente! ¡El cabello de mis sueños! ¡Hora de levantarse! ¡Eso es un desastre! ¡Aquí vamos! ¡Casi lista! ¡Por fin! ¿Quién es la chica más linda? ¡Oh no, no, no! ¡Mi pobre y lindo cabello! ¡Mi cabello es un desastre! ¡Pero tal vez, tal vez! ¡Puedo manejarlo! ¡Tarán! ¡Oh! ¡No hay forma de que me rinda! ¡H-H-H-H! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡No! ¡Afrontaré este problema! ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Su cabello es tan hermoso! ¡Oh! ¡Desearía que el mío fuera así! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Se aturó! ¡Hola Liza! ¿Cómo estás? No muy bien. Mira esto. ¿Puedes ayudarme? ¡Ajá! ¡Claro! ¡Veamos! ¡Listo! ¡Es tan guapo! ¡Guau! ¡Oh! ¿Qué te sucede? ¡Hola belleza! ¿Qué sucede? ¡Hola! ¡Linda chaqueta! Oye, ¿qué tal si pasas el rato conmigo? ¡Oh no! ¡Se aturó otra vez! ¡Tu cabello! ¡Demasiados problemas! ¿Qué? ¡Hola! ¿Cómo te va, preciosa? ¡Hola! ¡Oh! ¡Eres tan linda y tierna! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Oye, amiga! ¡Hola! ¡Liza! ¡Cariño! ¡Entra y siéntete como en casa! ¡El gimnasio es lo mejor! ¡Salta! ¡Salta! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Ay! ¡Oh, cariño! ¡Te voy a ayudar! ¡No te preocupes! ¡Le pasa a todo el mundo! ¡Toma! ¡Juguemos al Twister! ¡Juego de dioses! ¡Muy divertido! ¡Y! ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! ¡Difícil! ¡Ay, ay, ay! ¡Amiga! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Brillante! ¡Bien! ¡Juguemos! ¡Ve a esconderte y yo cuento! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¿Dónde debo a esconderme? ¡Detrás del sofá! ¡Soy tan lista! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Voy a encontrarte! ¿Dónde estás? ¡Amiga! ¡Oh! ¡La genio del disfraz! ¡Voy por ti! ¡Te tengo! ¡Te podía ver detrás del sofá! ¡Jiji! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Oh! ¡Tengo que ser rápida esta vez! ¡El armario! ¡Perfecto! ¡Nadie me encontrará aquí! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Desatórate! ¿Y dónde podría estar? ¡Hm! ¡Suena sospechoso! ¡Jiji! ¡Amiga! ¡Te voy a encontrar! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Desatórate! ¡No es justo! ¡Te tengo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¿Y a dónde esta vez? ¡Aquí vamos! ¡Ni siquiera sabré que estoy en el segundo piso! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Liza va a la casa! ¡Mmm! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Amiga mía! ¡Dejaste evidencia! ¡Un rastro de la escena del crimen! ¡Y otra más! ¡Hay todo un camino de evidencias aquí! ¡Jeje! ¡Voy a asustarla! ¡Bum! ¡¿Cómo me encontraste?! ¡Jejeje! ¡Seguí tu cabello! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Estúpido juego! ¿Una vez más? ¡Oye! ¿A dónde vas? ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! ¡Espera! ¡Ya vuelvo! ¡Toma! ¡Ponte esto! ¡Guau! ¡Es mucho mejor así! ¡Genial! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Iré a buscar! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Vacío! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Mmm! ¿Dónde está? ¡Amiga! ¿Dónde estás? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Oye? ¿Dónde estás? ¡Me rindo! ¡Esto sí es viva! ¡Na, na, 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 na! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Es tan hermoso! ¡Las tan esperadas vacaciones! ¡Al fin! ¿Qué? ¡Malvado viento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ves tan graciosa! ¡Qué vergüenza que se vaya! ¡Pero ya! ¿Por qué siempre me pasa esto? Bueno, basta, Rizos, despídense de la vida. ¡Oh, sí, nena! ¡Alabada sea la santa piña! ¡Estoy tan tranquila! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto durará esto! ¡Oh! ¡Por favor, dime que nadie me vio! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan graciosa! ¡Oye, amiga! ¡Estoy condenada! ¡No seas dramática! ¡Listo! ¡Espejo, pero ya! ¡Dios, soy fabulosa! ¿Qué? ¡Esto tiene que parar! ¡Soy una perdedora! ¿Qué es eso? ¡Encaja perfecto! ¡Soy toda una belleza! ¡Bebe un poco de agua! ¡Te hará sentir mejor! ¡Laisa, la necesito! ¡Mira esto! ¡Consíguemela, por favor! ¡Moriré sin ella! ¡Ah, bien! ¡Volveré pronto! ¡No me olvides! ¿A dónde debería ir? ¡Oh, da miedo! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Soy una pelusa! ¡Una pelusa invisible! ¡Fresco! ¡Alto! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! Estoy aquí por... ¡El polvo! ¡Genial! ¡No interferiré! ¡Ahora corre! ¡Antes de que se dé cuenta! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Dice que señora de limpieza! ¡Devuélvame mi peluca, pera inútil! ¡Te veré por aquí! ¡Sigue, sigue aquí! ¡Oh! ¡Hola, amiga! ¡Mira lo que traje! ¡Oh, sí! ¡Es hermosa! Bueno, veamos... ¿Una manita? ¡Dios! ¿Quién es esta belleza? ¡Te queda perfecta! ¡Gracias, amigui! ¡Eres la mejor! ¡El sol está genial! ¡Ah! ¡Belleza! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Regrésame! ¡La peluca! ¡Sucia ladrona! ¡Te mostraré lo que es el dolor! ¿Qué está haciendo? ¡Esto es mío! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ven aquí! ¡Qué espectáculo! ¿Viste eso? ¡Así lo es mío! ¡Sí, mira eso! ¡No puedo creer! ¡Dos amazonas con toallitas en la cabeza! ¿Qué? ¡Somos tan geniales! ¡Somos tan geniales! ¡Somos tan geniales! ¡Somos geniales! ¡Espera un momento! ¡Todas ellas! ¡No entiendo la moda de ahora! ¡Na, na, na! ¡Oh, qué hermosa! ¡Casi como yo! ¿Quién será? ¡Hola, amiga! ¡Hola! ¡Estoy tan feliz! ¿Estás llorando? ¡Nada me sale bien! ¡Un chico me pidió una cita! ¡No puedo salir luciendo así! ¡No hay moros en la costa! ¿Qué debo hacer? ¡Oh, buena idea! ¡Corre! ¡No desaceleres! ¡Mi gatito! ¡Buen gatito! ¡Esponjoso! ¡De un lado! ¡Dánelo! ¡Pero, cariño! ¡Laisa al rescate! ¡Voy corriendo! ¡Llegué! ¡Guau! Así que esto aquí, esto por acá, aquí lo alisaremos, un salivazo y listo. ¡Parezco un algodón de azúcar! ¿Qué debería hacer? ¡Gel! Ahora vas a experimentar el verdadero poder del estilo. Ven, lo arreglaremos aquí y lo arreglaremos allá. Dame el espejo, no puedo esperar a verlo. Mejor no. Mis orejas sobresalen un poco, pero en general... ¡Aquí está! Eso debería ayudar. Vaporizando, retorciendo y estirando. ¡Espera! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Me encanta la lluvia! ¡Y a mí! ¡Diablos! Ahora sí, será 100% perfecto. Ya no lo creo. ¿Por qué pasa todo esto? ¡La vida no tiene sentido! ¡Soy toda una domadora de cabello! ¡Mira! ¡El toque final! ¡Dios! ¡Soy tan linda! ¡Gracias, amiga! ¡Fue un placer! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Ay, porque nunca llega a tiempo! ¡Ya he estado aquí por una hora! ¡Vuelo con las alas del amor! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Hola, chica bonita! ¡Gracias! ¡Eres tan increíble! ¡Reservé la mejor mesa en el restaurante! ¡Eres tan caballeroso! ¡Lo que sea por ti! ¡Ese es un lindo sombrero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!